La Plaza de San Marcelo será hasta el próximo día 7 de octubre el escenario en el que 40 ceramistas, la mayoría de ellos de Castilla y León, den a conocer a los leoneses la obra de sus manos. Es la 33ª edición de la Feria de la Cerámica y de la Alfarería, uno de los tradicionales actos que tienen lugar durante estas fiestas de San Frilán. El objetivo de este año es que este punto no sólo sea un lugar de comercialización, sino también una galería de arte al aire libre, donde los artesanos muestran al público el fruto de su trabajo. Aún resisten los expositores, desde donde se ofrecen útiles de barro para el uso diario, pero cada vez son más los que apuestan por elementos de decoración y pequeñas obras de arte. En Castilla y León existe un centenar de talleres de cerámica y alfarería que dan empleo directo a más de 200 personas. En el caso de León todavía resisten tres talleres de alfareros y unos seis de ceramistas, ubicados en puntos dispares de la geografía de la provincia como Jiménez de Jamuz, La Bañeza, Cogorderos, Olleros de Sabero o Coladilla. A la cita también han acudido maestros alfareros y ceramistas de Portugal que dotan a la celebración de la feria de un alto nivel para que los leoneses puedan disfrutar de estas pequeñas joyas de la cerámica al aire libre.